Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ferrari Puro Sangue, como dice que el título V12 confirmado bueno, sigue la cuenta atrás para el primer caballino rampante con forma de todoterreno que como se adelantó en aquel día no poseerá muchas de las características de este tipo de vehículos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando la mayoría de las firmas automotrices decidieron apostar por los coches SUV las más exclusivas con la italiana Ferrari a la cabeza pusieron el grito en el cielo, sin embargo a medida que la primera a lanzarse a la piscina fue la alemana Porsche después le siguieron la británica Bentley, la italiana Maserati y la también italiana Lamborghini hicieron también lo propio el discurso de los representantes de la marca domiciliaria de Maranello se fue cargando en matices ahora en la casa automotriz italiana siguen censurando aquellas famosas tres siglas así como su significado es por Utility Vehicle ellos prefieren denominar a su concepto FUV pero es el caso en el que su primer coche con estas características ya está bastante cerca de revelarse completamente el nombre de este modelo es Ferrari Puro Sangue un todoterreno como ya se tuvo la oportunidad de contemplar en diversas ocasiones aunque convenientemente camuflado para intentar esconder hasta el último día su aspecto algo que no pudieron conseguir los de la marca domiciliaria de Maranello porque hace tan solo una semana se infiltró su aspecto por cierto si le apasiona si alguien le apasiona la marca Ferrari nada como esta selección bueno, eso no tiene nada que ver y bueno todo hace indicar que se trata de un ejemplar preproducción casado en plena línea de montaje la mencionada fábrica italiana visto desde la parte frontal es la parte que más se parece a la de los actuales coches Ferrari mientras que desde la parte posterior tiene también una personalidad arrolladora gracias a unos pilotos finos tipo de al estilo el Ferrari Roma a unos abultados pasos ruedas y como no a los tubos de escape su imagen recuerda a la de un Porsche Taycan Cross Turismo bueno, luego de la mencionada filtración le tocó el turno a las cámaras de los fotógrafos espías de esta página web Carandriver España porque se encargaron de capturar al primer SUV de Ferrari en un entorno cubierto por la nieve aunque eso sí poseyendo un generoso camuflaje con el que poder esconderse de los objetivos el disfraz era bastante voluminoso que impedía apreciar algunas zonas como la parte posterior de este coche porque la caída del techo es muy difícil de intuir y lo mismo sucedía con los pilotos traseros aunque los grupos ópticos sí parecían ir en consonancia con la dicha filtración así como la generosa entrada de aire frontal finalmente fue la mismísima marca automotriz de Maranelo la encargada de arrojar un poco de luz con el primer teaser oficial bueno siguiendo una de las primeras instrucciones del malogrado Sergio Marchione fallecido antes de que fallecido luego de que dejara su cargo como como CEO de la marca domicilada Maranelo como seamos la casa automotriz italiana prepara este modelo con especial dedicación teniendo en cuenta un más que probable éxito comercial el nuevo SUV de Ferrari está dispuesto sobre la plataforma de arquitectura ligera y nuevo desarrollo FrontMind que da vida al Ferrari Roma y que poseerá un motor y que poseerá un motor principal ubicado bajo el capó y dispuesto justo detrás del eje frontal mientras que la caja de transmisión buscará a su sitio la parte posterior para equilibrar al máximo el reparto de pesos bueno estos detalles así como la tracción a las cuatro ruedas son características que se dan por seguras sin embargo no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico encargado de apoyar al bloque térmico para elevar su potencia y a la vez reforzar su eficiencia en este sentido dado que este dado que el coche dado que el coche se acaba acaba de saber que se va a fabricar con un bloque tipo B12 atmosférico es probable que venga acompañado con un sistema de hibridación ligera a 48 voltios presente en el recientemente presentado Maserati Grecale bueno bueno por supuesto tanto su mecánica como su tracción total y su electrónica serán bases importantísimas en un coche que aspira a liderar un segmento con rivales bastante duros como el ya mencionado Lamborghini Urus pero también como el Aston Martin de VX aparte de eso el nuevo Ferrari Puro Sangue aspira a elevar el listón en el aspecto de la estética de la sensación de conducción obligando a diferenciarse de tales rivales el Puro Sangue el Puro Sangue será un B12 de aspiración natural nuestro modelo icónico hemos estado probando diferentes opciones pero estaba claro que el B12 por el rendimiento de la experiencia y la experiencia de conducción que es capaz de ofrecer la solución adecuada eso es lo que afirma el CEO de la marca automotriz con cuartel central domicilado Maranelo Benedetto Viña bueno en el aspecto estético se espera un modelo que combine el ADN de los últimos coches Ferrari con formas y proporciones más robustas típicas de los todoterrenos pero no será un SUV al uso como los Porsche Cayeno Lamborghini Urus este modelo resultará bastante más bajo y un punto más elegante y sofisticado gracias a los elementos aerodinámicos que introduce y que lo imparentan directamente con el F8 tributo lo más curioso del primer teaser oficial es que los grupos ópticos de este automóvil son más son de lo más minimalista posible las entradas de aire del parachoque frontal destacan por sus generosas dimensiones desde luego este FV entre comillas es distinto a cada uno de esos SUV deportivos que tanto abundan únicamente incluso entre las marcas de coches deportivos más prestigiosas y costosas porque aunque va a ofrecer un puesto de conducción más elevado su objetivo es ser más rápido incluso en una pista de carrera que todos sus rivales por eso su centro de gravedad será más bajo que el de sus competidores y por supuesto la carrocería definitiva será más aerodinámica de lo que invitaba a pensar la unidad de pruebas inicial con numerosos componentes del modelo Levante Trofeo Maserati el objetivo de la marca automotriz Tomicilada Maranello pasa por construir unos 10.000 ejemplares anuales de este coche algo que reforzará otra de sus primordiales características la exclusividad de todo modo no se tendrá que esperar mucho para ver si esto se cumple porque ya salió a la luz las fechas en las que se puede conocer al esperadísimo SUV Ferrari Puro Sangue y bueno perdón según el informe de venta de 2021 de la marca automotriz italiana indica en su página número 12 que la producción del nuevo Puro Sangue comenzará en este mismo año 2022 abriendo las reservas en el año 2023 iniciando las entregas de los primeros ejemplares a principio del año siguiente es decir se podría estar a semana de conocer a uno de los vehículos más esperados de los recientes años y a uno de los coches que más expectación ha creado y bueno con esto y con esto me despido adiós que me fuera chao chau